En Jece en Español os traemos una velo francesa de una marca francesa y de un equipo frances. En concreto esta bicicleta es de Steve Moravito, corredor del Grupama Francais de G. Es una LaPierre Jean-Louis SL, así que vamos a ver cómo está armada. Steve Moravito monta, potencia y manillar por separado. Una potencia de 125 milímetros, una cosa un poco curiosa, de menos 10 grados. El manillar es un manillar aerodinámico, con la zona de la cruceta aerodinámica, los dos de la marca Pro. La anchura del manillar es de 42 centímetros. Podemos ver que Steve monta las botoneras de los sprinters en la parte de abajo del manillar. No es un corredor rápido, pero es un corredor que trabaja para el equipo, así que se pasará horas en la posición aerodinámica. La centralita del grupo donde lo carga y lo sincroniza la lleva en un tapón del manillar. La cinta del manillar es de la marca Pro. Pensando en la aerodinámica utilizan una funda termo retráctil de color blanco, donde unen el cable del cambio y del freno y así ganan en aerodinámica. El soporte del ciclo computador es un K-Edge personalizado para Pro y debajo de la potencia 16 milímetros para compensar el stack. Vamos a otro punto de apoyo, en este caso el asiento que es de la marca Pro logo y el modelo es Nago Evo, que tiene una ranura al medio para aliviar las presiones y también tiene una textura adherente para mantener al ciclista en su posición. Este modelo tiene los raíles de carbono. Ahora vamos a pasar al grupo. Como vemos, esta bicicleta tiene muchos componentes de la marca Shimano. Pasemos a las bielas. Las bielas son una Shimano Durace con unos pedales Durace y el largo de estas bielas es de 175 milímetros. Los platos que utiliza en esta bicicleta son el plato grande 53 y un 39 de plato chico. Digamos que una versión bastante estándar. Nos venimos para atrás, vamos al cassette. En este caso están utilizando también un cassette Durace de 11-30. Seguramente para las etapas que sean un poco más plana utilizarán algún cassette 25-28 para tener menos alto entre los piñones. Y el cambio, descarrilador y las manetas son de Shimano Durace D2. Y para que ruede todo esto utiliza las Durace C60, 60 de perfil, con unos tubulares Continental Pro LTD de 25 milímetros. Además tiene la particularidad que están marcados con las iniciales del corredor SM, así los mecánicos saben cuáles son sus ruedas para este corredor. Y esta bicicleta utiliza freno de llanta en concreto de doble pivote en la parte delantera y en la parte trasera pivote simple. Seguramente porque es bastante más importante el freno delantero que el trasero. Y vamos con las peculiaridades de este cuadro. Este Lapierre Chelium SL lo meteríamos en la categoría de bicicletas escaladoras pero yo creo que lo podríamos dividir en dos. Tiene todas las características de una escaladora pero con un frontal muy aerodinámico, con una horquilla espatarrada para que haya más flujo de aire, un frontal sobredimensionado, también pensando en la aerodinámica y una tapa de la dirección que queda integrada con el cuadro. En la parte trasera podemos encontrar un sistema de vainas trasera bastante inusual que vienen de la parte del tubo superior hacia la vaina trasera. Esto ayuda a que la bicicleta flexe un poco más en la parte trasera y sea un poco más cómoda para la hora de subir o la hora de las carreteras un poco más gotosas. La tija está, parece un modelo totalmente integrado al cuadro pero en realidad tiene un pequeño tornillo abajo de esta tapa por lo cual es mucho más aerodinámico y seguramente también esto ayude a que no se meta el agua en la zona de la tija. Y el tubo vertical pasa de ser redondo a transformarse en cuadrado en la parte inferior para darle una mayor rigidez y a su vez dejar más paso de rueda con lo cual la rueda puede ir un poco más hacia adelante y acortamos lo que sería la distancia entre el eje trasero y el eje pedalier por lo cual conseguimos una bicicleta mucho más ágil. Y antes de pasar a medirla y pesarla unos pequeños detalles como el salvacadenas para la pared interior para que la cadena no se le caiga al cuadro, los portabidones Elite. Y también vemos acá que lleva el soporte para el número que está agarrado con unas banditas y aparte está pegado para que sea mucho más rígido. Y Steve Moravito con 1.86 de estatura utiliza un cuadro talla M. Y la medida que utiliza desde el centro del asiento al centro del eje de pedalier es de 79 centímetros. La medida desde el centro del manillar a la punta del asiento que son 58 centímetros. Y la diferencia del sillín con el manillar de 12 centímetros. Y el peso de esta bici es 7 kilos con 160 gramos. ¡Oh la la! ¿Qué os ha parecido este Velo de la France? Nos lo podéis dejar en los comentarios. Y como siempre si les gustó el vídeo les agradecemos que le den al pulgar hacia arriba. Pueden pasar por nuestra tienda online pinchando aquí y comprar nuestras remeras personalizadas de la Vuelta a España. Así que ya saben hasta la próxima.